Música Aquí me presento, soy Elena Trujillo, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, soy psicóloga también, criminóloga, por si hay algún criminal en la sala, me lo tengo identificado ya. Grupo Cero es una escuela de poesía y psicoanálisis que se funda en Madrid en el año 1981, es decir, estamos ya cerca de los 40 años de existencia. Es una escuela, pero es un movimiento científico-cultural, es internacional, es decir, hay seguidores del Grupo Cero en muchos lugares del mundo que leen los libros de poesía y psicoanálisis. Tenemos una editorial en la cual todos los psicoanalistas tenemos la obligación en nuestro proceso de formación de publicar libros que den cuenta de cómo nos ha sido transmitido el psicoanálisis, porque evidentemente el estudio y la investigación tienen que ser parte del currículum de formación del psicoanalista. Entonces, una editorial de autor y una editorial donde publicamos los alumnos de los talleres de poesía, tenemos también ese compromiso de publicar producto-efecto de nuestro trabajo ahí. El mayor exponente de este movimiento científico-cultural, el artífice, y por ahora el autor más prolífico, el más trabajador, es Miguel Oscar Menaza. Es médico, psicoanalista, poeta, ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura en el año 2010, es un artista en varios géneros, es decir, que ha utilizado el instrumento psicoanalítico desde muy joven como un elemento liberador que le ha abierto puertas para el trabajo y la creación. En el ámbito científico, como médico y psicoanalista, que funda esta escuela para formar y transmitir el psicoanálisis, imagínense, en 40 años, y ahora con internet, pues el efecto en esa transmisión y formación de psicoanalistas a nivel internacional. Tiene publicada una importante obra en psicoanálisis como transmisor de la obra de Freud, evidentemente. ha unido poesía y psicoanálisis como un elemento integrado en el currículum formativo de un psicoanalista, es decir, no es poesía como un elemento creativo, sino es poesía como un instrumento de conocimiento. Es decir, tomado con la misma seriedad que tiene que ser tomada la formación y el estudio de los textos científicos. Pues la poesía igualmente como un elemento que se va a utilizar para el método de interpretación psicoanalítica. Por tanto, un exponente, el mejor exponente, Miguel Oscar Menaza, como maestro y fundador de ese movimiento, pero luego ya un bagaje de 40 años y de profesionales que nos acercamos a otros espacios públicos para acercarles el psicoanálisis, tal vez para que algunos de ustedes se animen a estudiar esa disciplina científica y otros para conocer, para ayudar y para derribar algunos prejuicios que existen al respecto. No cabe duda que nos aporta un método de interpretación de los procesos psíquicos, que gracias a ese método podemos conocer y transformar los procesos psíquicos inconscientes, que ha demostrado que son los que están participando en la etiología de las enfermedades nerviosas y de muchas enfermedades orgánicas. Así que una disciplina fundamental. Ayer mismo en la sede del Grupo Cero en Calle Princesa, que como digo les invito a conocer y visitar en las diversas actividades que ofrecemos, presentábamos un libro de un compañero donde se trabaja el cáncer, la depresión y el suicidio, pero vengo a traer para mostrar la importancia de la conjunción de la medicina y el psicoanálisis para el trabajo de los profesionales y lógicamente para el tratamiento de graves enfermedades que padece la población. Ayer una compañera hablaba de que el cáncer es una pandemia mundial, tanto que ahora está el coronavirus y esa epidemia que existe y que se habla de alerta mundial, bueno, hay mil muertos cuando el cáncer mata 190.000 personas cada año, si no me equivoco en la cifra, mata en España, imagínense en el mundo. Es decir, es una enfermedad lógicamente grave, incapacitante como esa. Hay muchas enfermedades que tienen en su etiología una implicación psíquica y no consciente. Es decir, que nos metemos de lleno en el terreno psicoanalítico. Ustedes están accediendo y les agradezco que estén aquí un sábado a la mañana con este maravilloso buen tiempo que hay en el Parque de Retiro, pero que hagan esa detención para estar aquí invitados por Simon Freud, animados por la interpretación de los sueños, por ese título tan atrayente y que siempre nos suscita preguntas y por esa cuestión del olvido de los sueños. El olvido de los sueños es un capítulo en este ciclo de charlas que yo aquí desarrollo y mi compañera Clemos en la biblioteca Iván de Vargas, donde nos estamos enmarcando en ese texto de Freud, hoy podríamos hablar de muchas cosas, evidentemente. Pero nos centramos en eso porque esa producción escrita marca un hito en la historia de las ciencias, en el sentido de que va a ser el texto de exposición de esa nueva disciplina, de ese nuevo campo científico, y donde se nos va a hablar de las características del objeto de conocimiento que es el inconsciente, que es un objeto de conocimiento nuevo y del método como tiene que ser aplicado para producir ese conocimiento sobre el inconsciente y sobre todo la transformación. Es decir, de transformar de aquello que produce síntomas, transformarlo en algo productor de vida normal. Entonces, muy interesante, yo les invito, estamos en una biblioteca, es el mejor lugar para recomendarles leer, para recomendarles ir al estante apropiado y tomar de su mano la interpretación de los sueños de Simon Freud. No hace falta ser astrofísico para leer su libro, es un libro complejo, los textos de Freud tienen la complejidad de que son textos destinados a aquel que pretende inmiguirse en ese campo para conocer ese objeto nuevo, pero cualquier lector puede ir siguiendo las indicaciones que el gran científico y el gran escritor Freud nos expone. Ahí hemos ya hemos hecho, a lo largo de los encuentros previos, hemos ido avanzando en algunos capítulos. Hoy nos encontramos en el capítulo 7 de la obra. Es decir, alguno de ustedes será la primera vez que accede. Bueno, tienen la oportunidad de acceder a los vídeos anteriores que están en mi canal de YouTube, de tomarse el libro y leerlo, o de seguir, nos vamos a seguir encontrando. No importa por el punto en el cual empiecen, pero estamos en el capítulo 7. Es decir, ya he trabajado en los capítulos previos todo aquello que nos hacía en principio el sueño. Los sueños no tienen ningún sentido. Es decir, el sueño es el guardián del reposo. Es el trabajo psíquico que nuestro aparato psíquico hace cuando estamos reposando. Porque nuestro aparato psíquico no duerme, no se pone en modo off cuando nos vamos a descansar. Sigue trabajando, como lo hacen nuestros órganos internos. Siguen produciendo en su funcionamiento la expresión de sus deseos. Pero lo hacen, evidentemente, de un modo diferente porque estamos dormidos. Porque no tenemos relación con el exterior. Porque nuestra conciencia no estaba operativa. Y porque algo que Freud ha descubierto, que es el mecanismo de censura psíquica, que es como un mecanismo modulador entre la expresión de nuestras tendencias inconscientes y la expresión en la vida consciente, la vida que nos relaciona con el exterior. Esa censura que modula, que limita como el guardasjurado que está ahí, que está diciendo, usted tiene que guardar unas condiciones para acceder a la sala. Regula dentro de un orden establecido para que no entre el rechazo, la angustia, el caos. Porque lo que ha descubierto es que aquel proceso que modula la actividad del inconsciente se corresponde a un funcionamiento primitivo, un funcionamiento infantil, un funcionamiento diferente de aquel que se va a establecer en nosotros en la relación con el mundo exterior, en la relación con las otras personas y evidentemente en relación con la educación y la modulación de nuestras tendencias en relación con la vida con los demás. Es decir, que nuestra consciencia ya es algo filtrado de ese funcionamiento primario del aparato. Ese funcionamiento primario del aparato, al manifestarse en la conciencia en la vida de un adulto, generaría incomprensión, generaría displacer, generaría rechazo, porque es como si uno mismo manifestara cosas que no tienen que ver con lo que uno es o uno piensa, pero forman parte de tu funcionamiento primario. Entonces, la única manera de expresión va a ser distorsionar, disfrazar, hacerlo ininteligible y de esa manera se puede expresar. En la vida diurna eso acontece en los olvidos, en los lapsos, en los actos fallidos, donde uno, sin darse cuenta, comete un error. Y dice, pero si yo sabía el nombre perfectamente y he dicho otro nombre. Si yo sabía que quería ir para allá y le he dicho al taxi que me vaya para allá. No era tonto. Pero en ese acto inconsciente, que se denomina, muestra un conflicto de interés. Muestra que en la conciencia yo creía una cosa, pero mi inconsciente me está mostrando otra tendencia diferente. ¿Qué ocurre? Que no podemos saber el sentido sin el método de interpretación. Porque no es que sea lo contrario. Es que yo quería ir para allá y ir para allá. Es lo contrario. No es tan sencillo. Hay una serie de leyes de funcionamiento. Otro de los textos muy interesantes de Freud es Psicopatología de la vida cotidiana. Que nos muestra, como nos muestra la interpretación de los sueños, el funcionamiento de nuestro aparato psíquico, mientras dormimos, en las personas normales, la psicopatología de la vida cotidiana nos muestra en los actos fallidos, en los olvidos, en todos esos detalles que uno no considera patológico, pero muestra como ahí también podemos usar el método de interpretación y conocer esa intención inconsciente del acto. Es decir, que no eran actos absurdos. Que cuando el presidente del Congreso comienza el encuentro, pero en lugar de comenzar dice, damos por concluida la sesión, ¿no? Está mostrando algo. Está mostrando algo. No es un desatino de cualquier manera, ¿no? Y todos lo sabemos. Es decir, a partir de 1900, todos sabemos que estamos implicados en lo que nos pasa. Porque el psicoanálisis no es sólo una cosa de Sigmund Freud, de un señor de Viena muy culto, muy trabajador, sino que es una cosa que los avances científicos de la época permitieron mostrar que los procesos que acontecían en el sujeto tenían que ver con el sujeto. ¿No? Anteriormente se pensaba que era una manifestación espiritual. Una manifestación en telepathy, de otro. No, no. La física ya sitúa todo aquello que acontezca en el sujeto, tiene que ver con el sujeto. Eso lo dice la física. Es decir, Freud va a tomar instrumentos de la física, de las ciencias, de ese bagaje histórico de las ciencias para poder producir una ciencia que hable de nuestros procesos psíquicos. Que ya no son ininteligibles. Son inteligibles, pero siguiendo un método. No de cualquier manera. Entonces, las indicaciones son para poder interpretar nuestros sueños, para poder interpretar nuestros actos fallidos, para poder tratar y solucionar los síntomas neuróticos o más graves que pueda acontecer, como el caso de los delirios psicóticos que pueden acontecer en una persona, tiene que uno ir al psicoanalista para que aplique el método de interpretación. Entonces, generaliza un método que nos permite conocer y transformar nuestra vida psíquica. Estamos, pues, en el capítulo 7, que se llama Psicología de los procesos oníricos. Ya demostrados en los seis capítulos anteriores que el sueño, vale, es el guardián del reposo. Pero que si el paciente, en la consulta de psicoanálisis, me cuenta un sueño, aplicándole el método de interpretación que usaba para tratar los síntomas del paciente, aplicando ese método, el sueño se me revela con un sentido. Y el sentido con el que se me revela, tras esa interpretación, es un deseo sexual, infantil y reprimido. Es decir, que no es un deseo insatisfecho. No es que durante el día yo me quedé con ganas de hacer tal cosa, o que tuve una intención contraria, no, quería hacer esto, pero tenía contradicciones y no lo hice, y ese deseo insatisfecho en la noche lo realizo. Eso se va a encontrar que en los sueños infantiles, que son los más sencillos de interpretar, acontece así. Que algo que quedó pendiente durante el día, durante la noche aparece como realizado. Pero, él dice, pero no, no es el deseo insatisfecho. Hay un deseo que aparece oculto, que aparece disfrazado, que es irreconocible. Por eso pude seguir durmiendo. Porque mi sueño no me mostraba ese sentido verdadero que ha sido el motor del sueño. Él dice que esos actos que yo le he nombrado antes, el olvido, el acto fallido, tener una intención y hacer otra diferente. Los síntomas neuróticos, o los sueños, son producidos por deseos sexuales, infantiles y reprimidos. ¿Deseos sexuales? Tenemos que tenerlos... Es decir, que son la manifestación de nuestra vida sexual inconsciente. ¿No? Claro, hay algunos de ustedes asustan. ¿Y saben qué me está diciendo esta persona? Es sexual, es infantil... Suena mal, ¿no? Suena como un poco... ¿Qué me cuenta, no? Primero la infancia, cómo va a tener uno deseos sexuales. Y segundo, si son rechazados o reprimidos, yo no quiero saber nada de eso. Claro, el psicoanálisis genera cierta incomodidad. Al haber que genera mucha curiosidad, porque todos nosotros estamos dispuestos para poder... Para que el deseo sea poder expresar esas tendencias, ya que son la energía psíquica de nuestra vida. La represión es una manera de evitar el displacer. ¿No? Si se expresaran en nuestra vida, generarían displacer. Usted tiene razón. Esto le genera displacer que Elena le diga que esos actos de su vida tienen... ¿No? Son la manifestación de un rechazo de ciertas cosas. Claro. Y volver a hablar de esas cosas me genera un poco de displacer. Claro. Pero ese displacer que se evita con la represión, va a generar un constante trabajo psíquico para mantener la represión. Ustedes imagínense que en esta organización, en esta biblioteca, hay cosas que se rechazan o personas que no gustan por su manera de pensar o de vestir o de hacer, y que las recluimos en una habitación en el fondo, como para hacer que no existen. Y el resto hacemos como que es la vida normal. Pero esas personas existen, aunque no nos gusten, existen. Es más, van a intentar todo el tiempo expresarse, vivir, y además, como están un poco mosqueadas porque las apartamos y las recluimos en un rincón, van a intentar salir, escaparse, amotinarse, etc. Además van a requerir, no solo que esté ese señor que está dando vueltas por aquí, sino que va a tener que llamar refuerzos. Claro, las tendencias represivas lo que hacen es que se van ramificando y se van expresando de manera que no sean localizadas por el sensor, pero que consigan su efecto. ¿Por qué? Porque nuestro aparato psíquico primario está regulado por el principio del placer. ¿Qué quiere decir placer? No quiere decir el hedonismo al cual estamos acostumbrados hoy en día. Y ahí me voy a meter un poco con todos nosotros. Con esa tendencia actual de que todo el mundo quiere estar tranquilo y placentero y no me venga a hablar de eso, ay, que yo quiero cosas agradables, ¿no? Pero ¿qué ocurre en ese hedonismo? Que nos vamos a volver todos tontos. Porque ningún desarrollo humano se ha producido desde ese lugar de la comodidad. Cualquier desarrollo se ha producido por el contraste de ideas, por el trabajo, por algo que es desconocido y hago el camino para conocerlo. Entonces, ese hedonismo es una trampa para el hombre. ¡Ojo! Y además de ese hedonismo y de esa tendencia en la tranquilidad se sirve precisamente la neurosis. Que lo que hace es que no quiere tener contacto con la realidad. ¿Por qué la realidad nos exige trabajo? La realidad nos exige unas condiciones, nos exige, no, yo no me puedo meter en su mente. Usted tiene que hablar para tener ese común. Todo el tiempo nos está pidiendo algo a nosotros, ¿no? Y cuando nos pide, estamos hechos para eso, pero claro, no podemos ir tal cual se nos ocurren las cosas. Tiene que haber una modulación, ¿no? Yo le hablo, pero tengo que tener en cuenta que usted sabe cosas diferentes a las que sé yo. Entonces, incluye tener en cuenta al otro, incluye tener en cuenta las relaciones, el lugar que uno ocupa. Entonces, ya nos va transformando en un sujeto social, ¿no? Un sujeto que no soy yo, que ya soy otro, soy en función del lugar que ocupa, ¿no? Pero, fíjense, del pequeño animal que somos, al hombre que somos, ¿no? A la capacidad que el hombre tiene de desarrollo de inteligencia, de desarrollo de conocimiento, del desarrollo de instrumentos. Es decir, una capacidad que por ahora es ilimitada para el hombre, pero no en base a esa comunidad. Pero el principio del placer no es esa comunidad. El principio del placer es la evitación del displacer. ¿Qué es displacentero? Todo aquello que en nosotros genere un aumento de la energía psíquica. Por ejemplo, el primer momento de displacer es cuando el bebé recién nacido tiene hambre. Es decir, no tiene ni siquiera hambre psicológica, es un hambre de la subsistencia. Es decir, somos un ser vivo, pero tiene un instinto también de conservación, de supervivencia. Entonces, hay un aumento de la excitación que genera una primera reacción de ese organismo humano, que es el llanto. ¿No? La única manera... El niño no puede nada, no se puede levantar, no puede ir a abrir la nevera, tomarle... Su primer instinto es esa expresión que sale a nivel motor. ¿Para qué? Para disminuirse el displacer. Hay un nivel de excitación intolerable. Fíjense de qué modo somos dependientes de otros que moriríamos si no hubiera un humano que nos diera leche, o que nos tapara, o que nos calmara el eructo. Es decir, como eso, a lo largo de toda nuestra vida, somos cada vez más dependientes de más personas, no más independientes. Vale que ahora no necesito que me pongan la ropa, pero necesito que haya alguien que me ponga un sistema de fontanería para que mi casa tenga agua, tenga luz, para que venga aquí... Es decir, necesitamos a otras personas muy diferentes de la familia, de las personas de las cuales antes dependíamos a vida o muerte. Entonces, desde esa primera habitación del displacer, que genera una reacción, va a venir esa... Claro, es como para la supervivencia, ¿no? Es decir, necesito mantener el aparato en un nivel de energía que se llama la homeostasis. Habla del principio de constancia físico, lo va a tomar, ¿no? De que la energía psíquica en cada uno de nosotros es constante. Pero si viene algo desde el exterior o desde el interior del aparato que genere un aumento cuantitativo de la excitación, necesito descargar eso. Y eso necesita descargarlo de dos maneras. La primera manera es alucinatoria. Es en el propio aparato, ¿no? Encontrando en el propio aparato anteriores experiencias de satisfacción, ¿no? El niño le da la testa y la siguiente vez que tiene hambre, busca en el propio aparato y eso, ¿no? Se chupa el dedo, pero no le calma, ¿no? No le calma. Bueno, el psicótico, dice Floyd, el psicótico puede llegar a chuparse el dedo creyendo que está tomando, ¿no? El alimento y morirse con inanición creyendo que está calmando su sed. Claro, está... Es un aparato enfermo, es un sujeto enfermo totalmente desconectado de la realidad. El bebé no está enfermo, el bebé está inmaduro. ¿No? Y se da cuenta, su aparato psíquico, de que con el dedo no se calma. Entonces, cuando se calma, dice, aquí no sale nada, ¿no? El grado del displacer sigue aumentando. Entonces, su aparato necesita reacción motor. ¿Vale? Entonces, eso nos permite la reacción, la relación con el exterior, demandar del exterior. Pero ese funcionamiento solo con el placer es primario. Es decir, que luego aparece, como hemos dicho, en la relación con las experiencias, en la relación con los otros, se va a formar lo que se llama el principio de realidad. Es decir, que ya desde un primer momento nuestro aparato se genera como una inteligencia. No voy a repetir siempre como un ser ingenuo ese camino del llanto del bebé, sino que, claro, si yo me di cuenta de que la teta era la que me calmaba, la teta no está en mi mente. La teta está por allí, ¿no? Entonces, claro, busco en mi biblioteca, en mis experiencias, cómo era la condición con la cual yo satifice mi necesidad. Principio de realidad. Entonces, me dice, bueno, usted tiene que, ¿no? La teta o el biberón calentito que traía esa persona de allí es la que te satisfe. Entonces, tengo que buscar en la realidad esas condiciones. Ya me hace discernir si está presente esa persona o no está presente. Si está presente esa condición o no. O qué tengo que hacer para modificar la realidad para satisfacer mi necesidad de descarga. Para volver a un nivel de tranquilidad psíquica. Entonces, vemos que hay una cuestión cuantitativa, ¿vale? Y que el principio del placer resguarda la vida, pero no es suficiente para la vida. Si siguiéramos gestionando, gestionados por el principio del placer, estaríamos enfermos, ¿no? El neurótico se aparta de la realidad porque la realidad le pide algo que él no está dispuesto a dar. Es decir, le genera una frustración. En lugar de responder a la frustración modificando el deseo o modificando la acción, me aparto de la realidad y me voy a la fantasía. Y en la fantasía todo me sale bien. Pero claro, es solo en la fantasía. Sigue habiendo desplacer. La realidad no se modifica. Entonces, aquí ya en este capítulo 7 nos va a hablar de una psicología. Nos va a hablar de un aparato psíquico. Que esto que acontece, que hemos visto en los sueños, de que son una realización disfrazada de deseos sexuales infantiles y reprimidos, no es solo algo que aparezca durante el reposo o en los sueños, sino es el modo de funcionamiento de nuestro aparato psíquico. Es decir, que esos deseos primarios que eran egoístas, que eran infantiles, de ese funcionamiento primario que es el inconsciente, que es lo primero con lo que viene el niño, ¿no? No hay contacto con la realidad, es inconsciente, es pulsiones. Pulsiones que le van a hacer vivir, que le van a permitir expresarse, pero que luego en la relación con los objetos que van a ser amados para él, que son amados porque son aquellos objetos de los cuales depende para su satisfacción, para su disminución de ese displacer. Es un egoísmo el que nos hace amar al otro. En un primer lugar, el otro es. No existe, ¿no? Pero lo vamos a constituir a base de esas experiencias. Y vamos a tener que aprender a amar ya no solo a aquellos que nos satisfacen la necesidad, sino a personas que no conocemos para nada. Ya el máximo grado del amor, ¿no? En la sublimación. Dar lo que no se tiene a quien no es. Ese sería el verdadero amor, ya que ayer se celebró el día de San Valentín. Por ejemplo, dice, yo te amo mucho, pero te amo mucho a ti, amado, que te has casado conmigo, que me haces esto, me haces esto, me haces esto. Te amo. Es decir, ¿cuántas cosas tienes que hacer por mí para que yo te ame? Es un amor un poco relativo. El amor, 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 es dar algo a quien no sabe quién es. Y además sin esperar que te devuelva. Ese es el amor, 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 ¿no? Eso es lo que todos tendríamos que aspirar a. Porque amar nos hace bien a nosotros, ¿no? Dice, el sujeto enferma si no puede amar. Pero el amor también genera frustración, ¿no? Frustración si no soy capaz. Primero, si amo para que el otro me ame. Por aquí hay dos sillas, ¿eh? Sí. Sí. Y aquí hay otra. Y aquí hay otra. Y aquí hay... Ah, y no estén de pie que hay por aquí. Sí. Por favor. Estamos aquí para eso. Muchas gracias. Y así está más. Aquí hay dos, tres más. Gracias. Para que estemos conformes. Muchísimas gracias a todos por estar y por venir. Y, por supuesto, gracias a la biblioteca, al agradecimiento de colaborar para tener esos espacios para la cultura. Reivindicar. Reivindicar. Si antes les dije que es importante que ustedes lean. Yo vengo aquí para transmitirles el deseo de leer. No les puedo transmitir las páginas de la interpretación de los sueños o esos 20 años de estudio. Es muy difícil. Les puedo transmitir el deseo y animarles a que se acerquen a la lectura o a que se acerquen al diván del psicoanálisis para poder realizar su propio proceso de autoconocimiento. Porque la lectura les va a permitir entender cómo es esa nueva realidad que nos propone el psicoanálisis, que es la realidad psíquica, conocer cómo se mueve nuestra vida psíquica. Porque la conciencia, más o menos, lo saben. Pues la conciencia es muy simple. Es percepción. Y la percepción nos engancha. Entonces, cuando nos guiamos, en general, con nuestro aparato racional o la conciencia, pues vivimos eso, como creyendo que el sol sale de ahí y se va para allá. Qué bueno que se vive. Pero engañamos, ¿no? Entonces, bueno, que uno también puede vivir con los conocimientos que nos sitúen en el mundo. En el mundo físico, astrofísico y en el mundo psíquico. Es decir, cuando me pasa un fracaso amoroso, cuando tengo un conflicto con un compañero, cuando me pregunto, oye, ¿por qué sueño y se me olvidan? O ¿por qué voy a psicoanalista y yo acá había soñado? De repente, se me fue el sueño. Bueno, esto me da un conocimiento para darme cuenta que son mis propias resistencias a conocer mis deseos inconscientes. Porque lo verdadero, lo verdadero, lo verdadero de cada uno de nosotros son los deseos inconscientes. Porque si antes les hablaba del amor, y no es para meterme con el amor, pero, claro, uno dice, yo amo a mi marido, amo a mi mujer. Pero es muy relativo, ¿no? Es muy relativo eso que usted dice de, ah, usted no sabe porque ama a su marido y a su mujer, ¿no? No vamos ahora a meter la pata ni ese lugar para poner, pero no sabemos. Eso es lo que uno cree. Pero si hace un trabajo, va a ver los fundamentos de esa relación. Y se basan, lógicamente, en tendencias inconscientes. Algo tengo en esa relación. Que no tienen que pensar que es malo, o que voy a descubrir, no sé qué. No, pero los fundamentos no son conscientes. Todos nuestros comportamientos y nuestras acciones, las atinadas, las inteligentes y las desatinadas, o los sueños, están protegidas por nuestros procesos psíquicos inconscientes. La conciencia no tiene capacidad de producir ningún pensamiento. La conciencia solo es como un tejido perfectual, que percibo desde el exterior y percibo desde el interior. Pero solo perfectual. Es como una capa que se ha generado de cara, como una fachada. Pero es una fachada protectora. Protectora. ¿No? Porque claro, ya hay más. No somos niños pequeños que vamos por ahí con nuestras tendencias salvajes, ¿no? Estamos ya civilizados. Pero ¿qué pasa? Que la civilización ha establecido los diques morales. ¿No? Hay un proceso... Estamos ahora dando un curso muy interesante, los jueves, online, que les invito a conocer, sobre la sexualidad humana. Y estamos trabajando un texto que se llama Tres ensayos para una teoría sexual. Un texto que escribió Freud en 1905. Es súper revolucionario. Si ya la interpretación de los sueños, cuando Freud lo expuso en la Asociación Médica de Viena, suscitó mucho interés, pero imagínense, a polémica, hacer una ciencia a partir de los sueños y hablar de la sexualidad como materialidad del inconsciente, ¿no? Teneron mucho, mucho, mucho controversia. Tanto que era un libro que parecía que no iba a tener efecto y tal, pero a los años... Bueno, sigue siendo uno de los libros más consultados de la humanidad. La interpretación de los sueños y más citado por los investigadores científicos. Pues unos años después, él va a describir desde las perversiones sexuales o las desviaciones de la sexualidad, va a llegar a nuestro desarrollo psíquico infantil. ¿Cómo constituimos nuestra sexualidad? Claro, ahí tenemos que ampliar el concepto de sexualidad. Porque si uno piensa en sexualidad, en la genitalidad, en el encuentro entre un hombre y una mujer, eso solo está... Forma parte de la sexualidad, pero solo en la sexualidad reproductiva. La sexualidad es un concepto muy amplio. Tanto que dice... Lo podemos asemejar un poco al Eros de Platón. En el sentido que es una energía incontrolable que da vida en el sujeto. Es decir, que si reprimo mi sexualidad fatal, enfermo, todas las enfermedades son una manifestación de la represión de la sexualidad del hombre. Pero la sexualidad es la relación con los otros. ¿Veis? Ya empiezan las toses. Es que la sexualidad... Yo siempre digo, voy a hablar de los sueños, hablo de los sueños, pero luego le enchufo la sexualidad. Y ahí empiezan las toses. ¿Y qué vamos a hacer? Este es espinoso. Es espinoso y es muy interesante. Porque claro, si estuviéramos en una charla sobre perros, podríamos... El perro, adiestramiento del perro. Pues sit. Entonces es una psicología muy simple. ¿No? Muy simple. El perro no tiene deseos, no tiene conflictos. Es... Solo la... ¡Oh! ¿No? Se parece al dueño. Vive la psicología del dueño. Digo, pero es una... Están determinados por las condiciones de su psicología. Pero nuestra psicología es muy compleja. Tan compleja que tiene esa doble articulación. Somos inconscientes, preconscientes y conscientes cada vez. Y luego, dentro de esa división, va a aparecer otra división. Que es el ello, el yo y el superyo. Es decir, hay partes de nosotros que son conscientes e inconscientes. ¿No? Aquello que yo defiendo ser, pues luego resulta que en lo que yo defiendo ser también hay contradicciones, también hay aspectos inconscientes. ¿No? También hay una satisfacción masoquista en los síntomas. Dice, pero ¿cómo puede ser? Es decir, que... Que somos complejos. Que de esa complejidad, también la sutileza de nuestro aparato psíquico que nos permite... las condiciones de nuestro deseo. Porque no solo que nos permite ser unos perversos. También nos permite ser unos poetas. También nos permite ser un científico. También nos permite tener imaginación. Sin imaginación, ya lo decía Einstein, no hay proceso científico. ¿No? Eso no pueden los animales. Por mucho que ustedes hablen de su inteligencia. Bueno, la inteligencia... A la medicina. Ayer el doctor Menaza decía, en un siglo la medicina ha pasado de que el hombre tenga una esperanza de vida de 30 años a que tenga una esperanza de vida de 85 años. Eso lo ha hecho la evolución de la ciencia, de la medicina, de la práctica. Eso es un logro del ser humano. Es decir, que conseguimos grandes logros para la humanidad y que además no hay que empezar cada vez de cero, sino que tenemos todo el trabajo hecho antes, tenemos historia, tenemos escritura y continuamos a partir de ahí. No sabemos a dónde vamos a llegar. Por eso decía que hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando. Pero tenemos que conocer también las dificultades que se oponen a ello. Una de las dificultades es la neurosis. Y la neurosis tiene que ver mucho con el desarrollo de la moral. En nuestro desarrollo psicosexual infantil va a aparecer lo que se llaman diques de la sexualidad. Pudor, repugnancia, dolor, vergüenza... Condiciones que utiliza la educación, lógicamente, para cohibir nuestros sinvergonceríos, si me explico en la expresión, ¿no? En tanto, el niño no tiene vergüenza. El niño es indecoroso, el niño dice que es lo que se le ocurre. Pero también hace cosas que atentarían contra su desarrollo, que atentarían contra el... No, no querría ir a estudiar. ¿Qué va a querer ir a estudiar el niño? ¿Qué va a querer ir a...? El niño quiere jugar, quiere dejarse llevar por su tendencia al placer. Pero también vemos como su inteligencia es mucho mayor que la del adulto. ¿Por qué? Porque tiene la libertad para representarse y decir cosas que al adulto no se le ocurre juntar. Y tú dices, pero como... El niño capta mucho más que el adulto. ¿Por qué? Porque no tiene las inhibiciones que ya tenemos los adultos. La vergüenza, el pudor, la repugnancia, que no solo nos cohiben nuestra genitalidad, sino que nos cohiben a la hora de relacionarnos con los otros, a la hora de hablar, a la hora de pensar. Como que hay cosas en cada uno de nosotros, pensamientos que no se pueden juntar con otros pensamientos. ¿Por qué? Porque hay represión sexual. Porque ese otro pensamiento se junta a un pensamiento que me lleva a un deseo sexual rechazado por mí. Y vuelvo al olvido de los sueños. Aquí nos va a decir, además Freud utiliza en su exposición, utiliza, dice, un método paranoico, dice Menasa. ¿Qué quiere decir? Que es como que se plantea preguntas que le pudieran hacer para contradecir lo que propone, ¿no? ¿Cómo va usted a basar una teoría científica sobre un discurso tan lábil como el sueño? Si el sueño se olvida. Si además me acuerdo, yo sé que he soñado un montón y de repente solo me acuerdo de dos palabras o de una frase y además, si lo cuento otra vez, se me ha olvidado. Es decir, que le objetan y se me van a objetar. ¿Cómo yo puedo tomar como materia de estudio, materia científica eso? Ya les he explicado en otras clases que a nosotros no nos interesa meternos en el cerebro y tomar su sueño. No nos interesa el sueño soñado, sino el sueño contado. La materialidad con la cual va a trabajar el psicoanálisis es la palabra. que viene del método catártico, que era el método que se utilizaba en el periodo previo a psicoanálisis. Era hacer al paciente hablar. Ya no tanto que sea el médico el que aplique, ¿no? Sino que el paciente, que es el mismo que ha enfermado, es el mismo que tiene los elementos que me van a dar el saber sobre lo que le ha enfermado y que a su vez van a poder, ¿no? Entonces, el agente fundamental del proceso analítico tiene que ser el paciente. Si el paciente no habla, no asocia libremente, no se puede psicoanalizar. Entonces, no se puede obligar a nadie a psicoanalizarse. No sirve que usted me diga, me tenga un papel, mira, esto es un sueño, interprétamelo. No se puede interpretar así. Para que se interprete tiene que haber alguien que cuente el sueño, pero que asocie libremente, sin prejuicios, sobre lo soñado. Entonces, él dice, primero, tomamos como materialidad, como comienzo, todo ese material que parece tan prejuicioso, tan arbitrario como el recuerdo del sueño. Parece infiel. Pero, ¿por qué es infiel? ¿Por qué se olvida? Primero, porque cuando vamos a dormir, ya les dije antes, que ese vigilante, esa censura, que durante el día diurno está ahí para que no metemos la pata, porque no suelen meter la pata con las otras personas con las que no están, con uno mismo. Yo soy la que no quiero saber nada de mis tendencias rechazadas. ¿No? Yo soy la que me he reprimido, no es que nadie me haya reprimido. He reprimido cosas que, para la persona que soy, no tienen que ver, pero esa persona que soy también es una niña en algunos comportamientos. También es infantil, también es egoísta, también quiere aprovecharse del otro. Porque esos rasgos humanos no se pueden borrar. Se pueden transformar, se pueden sublimar, pero no se borran. Y aparecen, ¿no? Aparecen cuando se dan circunstancias que se asocian con esa circunstancia primitiva. Es decir, que cada acto de nuestra vida puede acontecer algo que se relacione con un acto que creíamos olvidado. Es súper interesante. Porque dice, claro, no me importa que el sujeto haya olvidado. Él trae un ejemplo de una paciente que venía de una conferencia. Dice, el conferenciante contó un sueño, pero solo se acordaba de la palabra canal. Claro, doctor, como de una palabra, usted va a reconstruir el sentido del sueño. Porque la labor de interpretación es una reconstrucción. Desde ese recuerdo voy a reconstruir cómo se ha ido deformando ese deseo sexual infantil y reprimido. Es una labor reconstructiva, por tanto, nunca va a poder ser en los mismos pasos que fue ese proceso inconsciente. Y era como un ejemplo, él nos va a mostrar cómo hay una resistencia en nosotros a interpretar el sueño. Hay una resistencia en nosotros a psicoanalizarnos. Hay una resistencia en nosotros a interpretar en el síntoma aquello que se expresa en el síntoma. ¿Por qué? Porque genera displacer. Porque ha sido rechazado precisamente porque era displacer entero para nuestra conciencia, porque era rechazado por nuestro yo. Entonces, partimos de un recuerdo fragmentario e infiel. Pero, claro, dice, vamos a hacer el arte. Tenemos los instrumentos teóricos que nos permiten conocer cuáles han sido los mecanismos psíquicos que ha utilizado ese deseo inconsciente para expresarse en la conciencia. Es decir, para atravesar la censura. Si no, no habría sueño. Habría interrupción del sueño. Me despertaría con angustia. Hay sueño porque, si yo consigo seguir soñando y seguir durmiendo y me levanto a la mañana tal cual, es porque ha cumplido su objetivo de deformación. Dice, precisamente, los rasgos más insignificantes del sueño resultan imprescindibles para la interpretación y el retraso que sufre el análisis cuando son desatendidos. Porque, generalmente, esas cosas que uno dice, esto es absurdo, esto no tiene que ver, eso es una tontería. Dice, ojo, el deseo inconsciente precisamente se ha servido de cosas del día del sueño, de cosas inatendidas, de lo más indiferente, precisamente de eso se sirve para su expresión onírica porque, precisamente, eso es lo que la censura va a reconocer como indiferente. Entonces, lo utiliza con el mecanismo de desplazamiento, desplazo el afecto, lo pongo en otra idea que parece absurda, precisamente indiferente. Entonces, en el proceso psicoanalítico, la escucha es atención flotante. Voy a escuchar, precisamente, aquellos aspectos que parecen raros, absurdos, donde titubea al paciente, donde no tengo que escuchar todo y ahí hacer un esfuerzo. No, precisamente, son aquellas cosas donde el paciente dice, esto no sé por qué, me acuerdo ahora, y esto fue una tontería. Y eso es lo que el paciente tiene que decir, ese es el valor de la asociación libre. Por eso, cualquier objeción o vergüenza o falta de colaboración en ese aspecto, porque uno diga, no, esto no es importante, eso es resistencia, ¿no? Es la censura, nuevamente imponente. Aquí dice, la censura es como cuando en un periódico, en una dictadura, las cosas que no le gustan las tachan. Pero aparece tachado el texto, es decir, aparece que se puede leer más o menos. Pero, más o menos, podemos ver, por el contexto, qué palabra es la que ha censurado. Es decir, se ve, pero no se ve. Pero se ve que hay una censura. Entonces, hay momentos, dice, la duda, a veces cuando aparece un discurso embrollado, o que aparecen varias personas juntas. Es decir, hay unos mecanismos, que ya lo hemos hablado en otras charlas, y que la interpretación de los sueños, si lo leen, lo van a poder ver, que se sirven precisamente para eso, para poder expresar las ideas, pero con una labor de desplazamiento y condensación que permita su expresión. Y que no son absurdas esas ideas o esas conexiones, nada es absurdo. Todo está tejido en ese proceso de trabajo. Hay uno de los sueños, el sueño del jardín botánico, en la interpretación hay un montón de ejemplos, muchísimos ejemplos de sueños. Muchísimos. Freud habla de unos 6.000 sueños interpretados por él. Hay muchísimos ejemplos. Y sueños, él va a tomar como mecanismo de exposición, sueños de una persona sana. Muchos de sus propios, ¿no?, soñados por él. Y se observa como en la asociación de ideas que él hace, se acuerda, ¿no? Hoy vi en un escaparate un libro sobre botánica. Hoy vi, no sé qué, me encontré al doctor Garner y su esposa Flora. Empieza a recordar como muchas cosas, que parecen totalmente diferentes, pero que una vez expuestas, tienen una conexión. Entonces, no son absurdas. Tienen una conexión, como eso que he dicho, que esa gente que estaba encerrada en la habitación, ¿no?, va a mandar papelitos fuera, va a hacer todo lo posible para expresarse. No se va a quedar callada. Y todo eso, aunque no sea reconocible, el que tiene el instrumento reconoce cuál es el mensaje que esas personas inhibidas o reprimidas quieren expresar. Entonces, hay una conexión correcta, pero la conexión la tiene que establecer el psicoanalista, el investigador, porque para el paciente es absurdo. Dice, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, pero parecen tan cortadas las conexiones lógicas entre las ideas, ¿vale? Además, hay como ideas que son secundarias, pero luego hay ideas latentes que son fundamentales y que nos van a llevar al nexo del deseo sexual reprimido. Dice también que es muy interesante porque normalmente la resistencia a la interpretación, es decir, el olvido, porque el olvido es para no recordar ese sueño, para que no sea interpretado, para que no sea incorporado a la vida consciente, porque generaría displacer. Dice, precisamente, los sueños recientes son los que más van a estar objeto del olvido, más resistencia hay porque tienen que ver con mis deseos actuales. Entonces dice, cuando el paciente dice, he tenido un sueño, pero se me olvida, dice, yo prosigo la labor. ¿Qué ocurre? Que vamos a seguir trabajando y cuando en la sesión hay algo que se permite abrochar, entonces el paciente dice, ah, ahora me acuerdo del sueño. Es decir, como que tenía obstáculos y por otro camino los ha ido levantando y una vez que levanta esos obstáculos aparece el recuerdo. También él dice, resulta más fácil interpretar sueños, que además a veces algunos de ustedes dicen, yo tengo sueños desde hace un montón de tiempo que se repite. Yo me acuerdo de un sueño infantil. Dice, hay sueños de tiempo atrás que uno sigue recordando y son más fáciles de interpretar. ¿Por qué? Porque ya no me implican tanto en ese rechazo. ¿No? Ya estoy en otra situación. Dice, y esos sueños que suelen acontecer en la infancia y que uno recuerda tienen que ver con los procesos etiológicos de la neurosis. ¿No? Que tienen que ver con el caso que estamos tratando. Cuando uno se psicoanaliza uno está produciendo su vida psíquica y por tanto también interviniendo sobre esos mecanismos que producen los síntomas neuróticos en nosotros. Lo interesante es que el olvido nos muestra esa censura. Nos muestra esos sistemas. Nos muestra que hay un sistema inconsciente generador de los deseos inconscientes que cuando se quieren expresar, como son infantiles, como son sexuales, como funcionan con ese sistema primario, ese proceso primario regulado por el principio del placer, cuando se quieren expresar en la conciencia tienen que atravesar el preconsciente. Y se encuentra con esa censura o esa modulación. No pueden aparecer tal cual, ¿no? En esa modulación. Y en esa censura le va a poner las exigencias de esa deformación, de que sean irreconocibles. Y cuando aparecen en la conciencia ya no son reconocibles. Aparecen como, ¿no? Como cosas que uno no entiende por qué les pasa. Pero te ha pasado a ti, ¿no? Tú has dicho otro nombre, ¿no? Has hecho esto y querías hacer otro. Has estudiado un montón y de repente te quedas en blanco en el examen. Vamos a ver, te ha pasado a ti. Tiene que ver con tu deseo inconsciente, no tiene que ver con otra cosa. Lo que pasa es que hasta que no se ha interpretado, uno no sabe por qué le ha pasado eso. Y además, lo interesante es que el inconsciente insiste, 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 insiste. Hasta que un deseo no se interpreta, insiste. Porque la interpretación es como una descarga. Y no solo una descarga. Porque Freud, en los estudios sobre la exteria, trabaja el método catártico y ahí ellos creían que los síntomas habían sido producidos por una situación vivida en la cual un proceso afectivo generado por la situación no había podido ser expresado, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, retomando el recuerdo de esa situación pasada, que no aparecía en el recuerdo y haciendo expresar, es como si se descargaba. Pero no eran los efectos duraderos. Volvían a aparecer síntomas. Entonces, no se atajaba la etiología. No es solo decir lo que cura. No. No es solo abreación. No confundan que el psicoanálisis es solo hablar. No, el psicoanálisis es transformar. Dice, a la expresión tiene que ir acompañada de una transformación del sujeto. La interpretación produce una nueva realidad que antes no estaba. Es muy interesante. Por eso también el interés que suscita el psicoanálisis. Porque suscita inquietud, suscita resistencia por ese displacer que nos va a generar ese proceso. Por esa protección que la represión genera en nosotros para mantener eso que está rechazado, seguirlo manteniendo ahí. Pero, ¿qué ocurre? Que nuestra vida está comandada por esa energía que tenemos que gastar constantemente para la represión. La normalidad y la salud tienen que ver con que toda nuestra energía psíquica está a nuestra disposición para la vida, para el amor, para el trabajo. Y también para reconocer aquellas cosas que nosotros, ¿no? Esas contradicciones que tenemos, pero poderlas expresar, poder decir, poderlas transformar. Porque se puede vivir con contradicciones, o es que no hay contradicciones, ¿no? Yo puedo amar a mi pareja aunque no me guste todo lo de mi pareja. Pero me llevo bien con mi pareja, o se comunica, o se expresa. Es decir, que se puede trabajar en equipo aunque todos no tengamos la misma opinión. Pero, ¿no? La necesidad de poner la opinión, la necesidad de no reprimirse, la necesidad de poder expresar y poder acordar. Bueno, hemos votado todo, ha ganado esa acción y vamos. La represión actúa como una fuerza constante. Además, los conflictos en las relaciones humanas acontecen por eso. Porque parece que todo está bien, pero no está bien. Tú no estás de acuerdo con lo que se está haciendo. Por tanto, ¿no? Inconscientemente o no, hay ataques porque no estás de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la política, de la realidad, ¿no? De la posibilidad de hablar. Porque hablando, primero, sé lo que pienso verdaderamente. Hasta que no hablo, no sé lo que pienso. No es que ustedes piensen y están aquí. Eso no es pensar. Hay un discurso muy interesante en una película de Godard donde sale un filósofo que está tomándose un café y aparece una señorita que dice, ¿me puedo sentar aquí? Y se ponen a conversar una conversación fabulosa y donde ella habla de que tiene miedo a hablar. Que a ella le gusta como estar ahí, pero claro, dice hablar... Uno habla a veces y no sabe qué hablar y dice toda la tontería o no sé qué. A mí me gustaría hablar inteligentemente y no decir ciertas cosas. Y el filósofo le replica de una manera exquisita, ¿no? Y dice, mira, primero, la posibilidad de hablar es la que permite verdaderamente desarrollar el pensamiento, permite comunicarse con el otro y, sobre todo, es que la comunicación no está ni en uno ni en el otro. Está en medio. Es lo que se produce entre los dos. Las palabras no estaban en tu cabeza ni estaban en la mía. Entonces, si usted solo quiere decir cosas inteligentes, usted está reprimida o censurada y, por lo tanto, no puede hablar. Usted tiene que hablar y, en su hablar, con la persona que habla enfrente, se produce la inteligencia. Porque la inteligencia no es de uno o de otro. Se produce entre las personas. Pero yo me tengo que dejar hablar. El problema es la censura que tenemos, ¿no? En unas personas más que en otras. O que te haces el discurso previamente y lo quieres soltar, ¿no? No existe eso. Eso es un síntoma neurótico, ¿no? Las palabras se producen fuera de mí. Y ahí yo escucho lo que digo. A veces me va a gustar y a veces no. Pero eso no importa. Usted tiene por qué gustar. Tienes que escuchar, ¿no? Tú portas las palabras, pero no son tuyas. Entonces, claro, el psicoanálisis nos trabaja sobre esas inhibiciones que tenemos. Para no pensar que los deseos son míos. Los deseos son humanos. Nos pasan a todas las mismas cosas. La diferencia entre cada uno es cómo los rechazo. O cómo los incorporo a mi vida. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque el psicoanálisis nos permite un camino para la vida diferente al de la represión. Por tanto, por eso se produce una mayor energía psíquica en las personas que toman ese camino del instrumento psicoanalítico. Porque tomas otra valentía en el sentido de que ya no tengo miedo a poder decir una cosa o equivocarme. Porque la siguiente palabra lo puedes modificar todo. El neurótico tiene mucho miedo. Mucho miedo a las palabras. Mucho miedo a los encuentros. Porque todo lo fantasea previamente. La fantasía es un obstáculo para el funcionamiento de la vida. Y ahí levantamos la mano todos y decimos, a mí me pasa, ¿no? Entonces, muy interesante esa cosa, ¿no? Y luego, en la interpretación de los sueños, que además lo que persiguen no es interpretar el sueño, sino lo que persigue es ese autoconocimiento que se produce para el paciente sobre eso que rechaza de sí. Hay aspectos que van a quedar sin interpretar. Se llama el ombligo del sueño, hay cosas. Es decir, uno podría seguir interpretando, seguir interpretando. Sería infinito, porque en la cadena asociativa es infinita. Pero no nos interesa eso, ¿no? Porque lo que interesa es, las sesiones se interrumpen, nos encontramos en la próxima. Lo que interesa es que haya un proceso psíquico de que el próximo día hay un nuevo, ¿no? Se abre de nuevo ese espacio de trabajo del inconsciente. Pero no es que me tengan que ocupar de interpretarlo, sino es producir una nueva realidad ahí, ¿no? Es un nuevo sujeto el que viene ahí. Lo que nos cuesta también entender es que yo no estaba ayer. Yo ahora soy otra persona, ¿no? Y mañana voy a ser otra persona. Producir esa transformación en uno de dejarme trabajar por mi funcionamiento psíquico. No porque mi conciencia me dice lo que tengo que hacer. Si mi conciencia me dice lo que tengo que hacer, es como el psicótico que su vocecita le dice lo que tiene que hacer. ¿No? Está enfermo. Y le hago el gesto para que entiendan que no es normal. Lo normal es que uno se guíe por sus funciones. Uno tiene que dar una conferencia y ha estudiado, viene y hace eso. Que la agenda te dice lo que tienes que hacer, no tu conciencia. Por eso hay que tener agenda, por eso hay que tener compromisos, por eso hay que tener una inscripción en la facultad. ¿No? Hay que tener relaciones en la realidad porque esas son las que comandan tu vida. Cuando no tienes relaciones en la realidad, tienes que ir al psicoanalista porque tienes dificultades en las relaciones con los otros. No porque no sabes lo que te gusta. No. Nadie sabe lo que le gusta. Porque al ser humano le gusta todo. ¿No? Cualquier cosa que haga le gusta. Tienes dificultades en la realidad. Tienes dificultades para elegir, ¿no? Pero no es para elegir, es que tiene inhibiciones. Tienes reprimida, ¿no? Tiene unida su energía psíquica a fantasmas que no están en la realidad. Entonces, no lo puedo encontrar en la realidad. Nada de la realidad me interesa. Pero porque estoy en la realidad psíquica. O sea, la realidad psíquica tiene que estar al servicio de la realidad objetiva. Tiene que dar producto-efecto, ¿no? Si no da producto-efecto, usted no ha vivido. Dice, no, yo pienso mucho. Hay gente que dice, yo escribo mucho. Pero no, no le escribo, lo pienso. ¿No? Entonces, que hay millones de personas que viven así, sin vivir. Entonces, bueno, una reflexión para que nos demos cuenta de que nos estamos engañando a nosotros mismos. De que eso no es vivir. Vivir es otra cosa, ¿no? Vivir es otra cosa. Es su tiempo. A mí me sucede una cosa. O sea, yo recuerdo bastante desde el suelo, ¿no? Pero es muy curioso que cuando voy a mi pueblo, a mi casa, son súper lúcidos. Cuando me despierto puedo acordarme absolutamente de todo. Sin embargo, aquí, en casa, de aquí donde vivo, no. Más fácil. No te voy a decir nada. Vale. Nos pasan cosas con los sueños, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí me resulta muy curioso. Dicen mucho de nosotros. Y además, es más, todo en nuestra vida dicen de nosotros. Cualquier acto humano dice de nosotros. Lo que pasa es que, claro, nadie va a ir interpretándote cada paso. Porque eso es una interrupción, ¿no? Se llama psicoanálisis silvestre, ¿no? Si te interpreta, eso produce agresividad. ¿Por qué? Porque cuando uno sueña o cuando uno tiene un olvido o un acto, es como tu vida psíquica infantil ha hecho presencia, ¿no? Tu vida, además, como si estuvieras desnudo, de repente me... Claro, tú no lo puedes controlar eso, ¿no? No sabes por qué eso te ha pasado. Entonces, el lugar para saberlo es el lugar de psicoanálisis. Es decir, el espacio íntimo donde uno se hace esas preguntas. Oye, ¿por qué yo me he desnudado con estas personas? Porque yo cuando voy a mi pueblo, aparece una lucidez que donde estoy no está que me pasa, ¿no? Pero es ese lugar donde uno se va a hacer esas preguntas, ¿no? Porque uno ve una diferencia, ¿no? O ve una diferencia y dice, ¡Ay, con Pepito y fulanito tengo unos discursos! Y estoy con alguien que yo quisiera ser inteligente y me quedo mudo. ¡Claro! ¡Claro que te pasa por algo! Pero eso te lo tienes que preguntar en el lugar donde se va a explorar las relaciones sexuales, las relaciones inceptuosas, lo infantil que hay en eso, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que es muy interesante ver como ese niño de nosotros nunca muere. Nunca muere. Y no tiene que morir. Digo que es una energía que, interpretada, se va a poner al servicio de la actualidad. Porque si la reprimimos, es que te estás quitando vida. Es como si tienes una riqueza y te dices, ¡No la uso! ¡Claro! Ni antes quedas pobre, ¿no? Es, vale, esa riqueza era una fantasía infantil. Porque los niños, ¿no? Eran niños. Pero como usted ya no es una niña, esa riqueza, ahora se la pongo para que usted la pueda usar en la vida que tiene aquí. Porque usted ya no vive en esa casa, ¿no? Entonces, aquí es donde usted tiene que usar esa riqueza. Y no puede. Entonces, el trabajo del análisis es ayudarle a usar la riqueza en todos los lugares de su vida. Porque hay lugares donde usted no la puede usar, ¿no? Entonces, es ese trabajo que uno tiene que hacer. Que no son unas frases. Es un trabajo en el cual uno puede llegar a entender por qué en esta vida que tengo no me doy ciertas cosas. Es muy interesante. Es muy interesante. Es un proceso muy interesante. La pregunta es, cuando nos acostamos, un poco tarde, si acaso, que tiene sueño. No se confiese, no se confiese. Estamos en un laboratorio psicanalítico. No te acuerdas casi nada o casi nunca de lo que has soñado en las primeras horas. Sin embargo, si te despiertas o cuando te levantas ya por la mañana, todavía recuerdas el sueño que tenías. ¿Hay alguna conexión en ese sueño de últimas horas de la mañana, de la noche, si llegamos ya por la mañana a las 7, a las 6, a las 7 que te levantas? Con las horas de las 2, de las 6 de la mañana, ¿cuándo? Vino a usted se acuerdan tarde y se levanta temprano, es un campeón. Cualquier día me encuentro en el pasillo conmigo mismo. Es muy interesante que usted se confiere. Primero, porque hay autores que decían, ¿no? Primero, porque es una especulación. Es decir, ¿cuándo empieza uno a soñar? Uno, en principio, muchas veces tiene la impresión de estar toda la noche soñando. ¿No? Y otras veces es justo en el... Casi cuando suena el reloj, como que ahí aparece, ¿no? El sueño. Y tú dices, ¡ay, que se me ha ido! Pero en ese... Freud dice que el proceso onírico acontece ya, empieza durante el día. Es decir, durante el día, ya el deseo inconsciente que se ha ido, ¿no? Que ha sido despertado por algo de tu realidad, por esas conexiones asociativas. Es decir, hay asociativo que es que somos sujetos del lenguaje. Que es por el lenguaje, por esas... Es la sexualidad, ¿no? Lo que nos conecta con otras personas ahí, conecta asociativamente con algo de otro momento histórico de nuestra vida. Es muy interesante porque el tiempo del inconsciente no es el tiempo cronológico. En su inconsciente usted no tiene 30 años ni 20. Tiene 20, 30, 10, 0, 15... Tiene todas las edades. Usted, ¿no? Tiene esa peculiaridad del inconsciente. Que en un momento determinado usted pueda actuar como un niño o en un momento determinado usted pueda actuar como un anciano. ¿No? Entonces, claro, dice que durante la noche se pueden dar varios sueños que son el mismo sueño. Dice, a veces en el orden que aparecen los sueños como un orden causal. Es decir, aparece... O a veces dice, el primero es todo el sueño complejo y luego te da los datos o te da aquí como las condiciones iniciales y luego te da el desenlace. Es decir, que hay como una secuencia en los sueños, pero que los sueños soñados en la misma noche trabajan el mismo deseo. Y que no ha sido solo porque dice, claro, durante el reposo no es que nuestra inteligencia produzca creaciones nuevas. No, las ha producido ya de nuestra vida psíquica consciente, pero eran inconscientes para nosotros. Entonces, ya durante el día empezó a trabajar. Nos vamos a dormir y ahora, claro, como está más liberado de la censura, trabaja en mejores condiciones. Es cierto que luego tiene que usar desplazamiento, pero lo usamos durante todo el día. En el lenguaje nuestro también usamos el desplazamiento y la condensación. Los chistes que forman parte de la vida despierta toman esos elementos. Rápidamente, unas dos cosas tal, y puedo decir algo que de otra manera podría ser agresivo, podría ser hostil, podría ser pernicioso, pero con el chiste digo un pensamiento, transmite un prejuicio, pero de una manera muy sutil, muy deformada, muy incertada. Además, y los que mejor están hechos, utilizan esa condensación y además toman rasgos también arcaicos. Es decir, elementos que han formado parte, como que todos los conocemos, pero que no usamos cotidianamente. Pero ahí en el chiste te lo pongo y uno reconoce claramente la intención. Entonces, son elementos del lenguaje con los cuales el sueño, el proceso psíquico va a tomar para su expresión. Entonces, cuando nos vamos a despertar, dice, precisamente ahí es como si el sueño apareciera. A lo mejor lo he soñado en ese preciso momento, pero no se han producido solo ahí. El funcionamiento ha sido durante toda la noche y ya durante el día comenzó. Y a veces, en varias ocasiones, que no se agota el trabajo del sueño en una noche, ¿no? Trae varios sueños y está trabajando la misma cuestión. ¿Qué es un trabajo? Es un trabajo de expresión. El deseo quiere expresarse, quiere expresarse, cumplir su cometido. ¿Por qué? Porque busca la descarga, pero claro, no se le deja. Se busca de una manera, busca de otra manera, busca de otra manera. Cuando hay la descarga, por eso el artista, el proceso de la creación es muy interesante, porque consigue su logro, ¿no? Es decir, consigue su logro de una manera donde no es un síntoma, no es algo patológico, es decir, no tragredo la ley, porque la neurosis es una tragresión de la ley infectuosa, ¿no? Donde algo que regula el funcionamiento psíquico, el neurótico dice, no, yo no quiero renunciar a eso que tiene que permanecer en la infancia. Quiero seguir manteniendo ligados mis lazos a eso. El adulto tiene que renunciar a eso, la persona normal, renunciar a esos lazos para establecer lazos con otras personas. Pues el poeta, el artista, el pintor, se sirve de esa misma energía, de esos mismos deseos universales que tenemos todos, de ese mismo deseo infantil, se sirve de ello, pero lo utiliza con la expresión estética. Dice, entonces, claro, ese deseo infantil o egoísta y tal, aparece estéticamente reconocible por todos, pero ya no es neurótico, no es egoísta, no genera displacer en el que lo ve, sino lo contrario. Genera placer y además reconocimiento porque es como si él hubiera conseguido descargar algo que yo no. Pudo algo que yo no, pudo escribir ese poema que consiguió expresar algo, resolver, porque es una resolución. Pinto el cuadro, escribo el poema y es como, ya me desocupo de eso, pude decirlo, es poder decir eso. Ves que luego no pasa nada, pinto un cuadro y no cambia mi vida, tengo que seguir pintando. Digo una frase y no es que sea ninguna meta, pero es que tu energía necesita esa descarga. ¿Para qué? Para ocuparse de otras cosas. Cuando yo me reprimo, cuando yo no puedo hacer ese trabajo, sigo manteniéndome en eso que reclama en mí. Es como una pérdida de tiempo, en realidad, ¿no? Porque insisto con algo que ya es anacrónico, que no va, que ya no, pero insiste en mí. Porque nunca le di el trabajo de expresar eso que formaba parte de mi deseo, de mi necesidad. Me tengo que ocupar de lo que necesito yo. Ese egoísmo tiene que ser satisfecho de alguna manera. Sí, somos egoístas, claro. Pero hay egoísmo donde solo me satisfago a mí y egoísmo donde en mi satisfacción, como el poeta, como el pintor, satisfago a varios. Y encima logro varios placeres superiores, como la inmortalidad, cosa que los que no hagamos arte no nos va a pasar. Nuestra carne morirá. Yo tengo una inquietud en torno a dos planteamientos hechos por Freud que usted ha puesto y que son. ¿Cómo es esto realmente de que los sueños son la expresión de un deseo sexual reprimido? ¿Y de qué manera la sexualidad nos une o nos conecta con otra persona? Que eso en su tiempo fue una cosa apasalante y creo que hoy día también sigue teniendo como la misma... Claro. Primero es el punto primero de controversia del psicoanálisis. La sexualidad. El tema ágil. Todos los desvíos de los discípulos de Freud, bueno, por la sexualidad. ¿La sexualidad qué quiere decir? Quiere decir que el propio psicoanalista también se tiene que analizar. Punto uno. Es decir, para la aplicación del método, no solo que tengo que estudiar la teoría, sino que tengo que analizarme porque eso que le pasa al neurótico, a mí también me pasa. Claro. Punto uno. Es decir, que en mí también funcionan mis deseos sexuales infantiles y ser reprimidos. Es decir, que va a utilizar la filogenia y la ontogenia. Es que es muy complejo, ¿no? Por eso hay que leer, hay que leer, ¿no? El malestar en la cultura, el todo en Itabú, Moisés... Es decir, que Freud ha ido a mirar el desarrollo de la humanidad. Ha ido a mirar cómo se han constituido las religiones. Es decir, cómo se ha organizado el hombre socialmente por primera vez. El hombre era un animal, pero un animal con lenguaje. El lenguaje le va a permitir aliarse a otro humano, pero para aliarse tienen que establecer una ley de organización, ¿no? Y esa ley de organización establece el primer orden moral, el primer funcionamiento moral es la horda primitiva. Pero que incluye la organización de la sexualidad. Porque la sexualidad es la pasión primitiva y primaria del humano. ¿Por qué? Porque somos una especie inmortal. Es decir, que si no hubiera eso, nadie follaría, si me permiten la expresión. Y si no follamos, nos desaparecemos como especie. Es decir, somos tan poca cosa como un animal. Pero, ¿no? Somos una especie que en nosotros tiene que estar comandada por la necesidad de la reproducción de un macho y una hembra para que siga habiendo especie. Las instituciones, por tanto, culturales, se han montado sobre esa necesidad de regulación de ese impulso que tiene que seguir manteniéndose. Si se desvía, si nos hacemos todos homosexuales y nos follamos, ¡se acaba la especie! Entonces, es algo que está en el ser humano, pero que también está en el placer. Cualquier cosa nos daría placer. Mucho más que follar. Si para encontrarme con un señor o con una señorita, tengo que quedar con el otro. Tiene que gustarme. Es mucho trabajo. Es mucho más fácil chuparse el dedo. Evidentemente. Evidentemente. ¿No? Pero claro, la religión, la educación, etc. Dicen, no, eso es perverso. ¿Usted qué se va a quedar tocándose la breja todo el día? ¿No? El neurótico hace eso. Pero sabemos que es perverso. Claro. Que es su sexualidad perversa. ¿No? Que es uno que ha tomado su, ¿no? Que en lugar de resolver sobre su posición con la sexualidad, se ha desviado y se queda contentado con eso. Pero es un desvío. Es decir, la sociedad tiene que ir y decir, oye, ¿no? Usted se tiene que curar. No se puede quedar contentado ahí. Entonces, somos una especie que requiere la sexualidad. Pero luego, no solo es la sexualidad como el animal instintiva, sino que es una sexualidad polimorfa, perversa, y que se regula por la ley de intervinción del incesto. Es decir, la ley que regulan las relaciones humanas. Que son leyes que están instaladas en el aparato psíquico, pero que están instaladas en la sociedad, que tienen doble registro. Pero son el proceso de evolución de la especie humana, desde que la especie humana existe. Y que da como lugar la regulación de las relaciones personales, pero la regulación social, la regulación de la ciencia, la regulación de la... ¿No? Que es que va todo montado. ¿No? Las cosas no salen de... Si no sale porque hay una... ¿No? Renuncio a algo, pero para ganar otra cosa, ¿no? El ser humano renunció a su satisfacción primaria, ¿no? El macho veía a una hembra y la cogía de los pelos y se la llevaba y tal. Pero, claro, se la robaba a otro. Entonces, el otro luego venía y se... Es decir, era un hombre suelto y una mujer suelto. Y no podía... ¿No? La naturaleza podía con ellos. No tenían casa, no tenían... Es decir, se da cuenta que era una lucha constante con la supervivencia. No solo para comer, sino con las pulsiones que había, así, tintos que había. Pero que la manera en la cual se protege y puede vivir más años y puede vivir en otro confort, se da cuenta que cuando se alía con otros, puede hacer casas. Puede conquistar a una mujer. Puede, ¿no? Es decir, esta es mi mujer y esa es la tuya. Yo te respeto la tuya, tú me respetas la mía. Es decir, que es un proceso en el cual hemos renunciado a ciertas tendencias, pero para ganar confort, para ganar años de vida, para ganar además. Ahora, no me tengo que ir a cortar leña a un árbol. A inventar la calefacción. ¿No? Entonces, hay cosas que ya no me tengo que ocupar de hacer, pero puedo hacer otras. Gracias a que esas cosas las tengo que hacer, yo me puedo ocupar de estudiar. Porque si me tuviera que ocupar de cortar leña para comer, no me daba, ¿no? Entonces, es como eso. Hay cosas que resolvemos para que aparezcan nuevas necesidades o lo que vamos a llamar deseos. Porque el deseo aparece cuando las necesidades están cubiertas. Si uno no cubre las necesidades, es como el paciente, ¿no? No se puede pagar el tratamiento, no se puede psicoanalizar. Usted tiene que trabajar primero para satisfacer sus necesidades. Una vez que usted satisfaga sus necesidades, porque si no, muere como muere un perro sin comida. ¿No? Entonces, primero, el bicho que eres. Y luego tiene que aparecer el deseo. Para el deseo también hay que trabajar. Porque si no, ¿quién te lo va a satisfacer? ¿El hada madrina? ¿No? Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque somos seres de inteligencia. Pero claro, a veces nos hacemos juntos. ¿No? Queremos que nuestro deseo se proyecte y se haga. ¿No? Pero no es así. Hay que trabajar para los deseos, ¿no? Entonces, es muy interesante esa educación que el psicoanálisis nos muestra frente a nuestras inhibiciones o nuestras imposibilidades. ¿Sabes? Porque tenemos las posibilidades todos. Todo el mundo puede todo. Todo el mundo puede todo. Pero tiene que hacer lo necesario, ¿no? Todo el mundo puede. Todo el mundo se puede psicoanalizar. Todo el mundo. Pero tiene que querer. Tiene que llamar al psicoanalista. Tiene que reservar el horario. Tiene que pagar los honorarios. Tiene que conseguirse el dinero. Oye, hay gente que se lo consigue, se lo da a alguien. ¿No? Cada uno se lo tiene que conseguir. Pero la manera de hacerlo es la rematerialización cada uno. Y si no, no quieres. Y si no, no quieres. ¿Quieres comenzar un proceso de cambio temporal? ¿Sí? ¿Quieres viajar en el tiempo? ¿Regresar al pasado y solucionarlo todo? Pues no se puede. Pero sí puedes comenzar tu psicoanálisis. Soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y psicóloga, con 20 años de experiencia atendiendo pacientes. Te atenderé desde la consulta que tengo en Madrid, en la Plaza de España, y también en mi consulta online. Estés donde estés, si deseas comenzar un proceso de trabajo personal para vivir mejor los años futuros, yo soy tu profesional de confianza. Llámame y comenzamos. Estés donde estés donde estés. Gracias por ver el video.